En todo caso, el tribunal ha llegado a una decisión respecto de la prensa y la nota es 10. Felicitaciones, licenciada María Lourdes. Y además, el tribunal aboga para que continúes en las líneas de investigación, integrando, no pasas por la literatura, pero integrando la filosofía con la literatura. Y aquí, quizás, así, hasta acá, la Agencia de México en Panamérica o Latinoamérica, que es una de las frutas que también está con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad que todo el tribunal, bueno, muchas gracias por haberme acompañado durante todo este tiempo y, bueno, la carrera. Una larga gestación y, bueno, en un parque. Fue algo paradójico. Una foto del tribunal, coña. Licenciada. Una de las pocas misas que se saca por la tribuna, pero no. Es verdad. Muchas gracias. Ustedes están impresionados por la cantidad de gente Lo que pasa es que la venimos a rescatar Porque cuando estaba con la tesis Estoy con la tesis Ahora ya que a todos se vuelven locos Pero no están nuevamente Ahora se van a cobrar Y ahora nos vamos a invitar a todos a comer Que saludos Sí, sí, está bien Bueno, bueno Gracias No, no fue por el gusto Gracias Gracias Sí, que este es un camino que siempre va a seguir Va a seguir conmigo Voto junta Gracias 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 Gracias.